Hola gentecita, bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión pues les traigo un video un tanto diferente Ustedes ya saben que normalmente traigo ciertos scripts y ciertas cosas Pero en esta ocasión les traigo información acerca de los baneos que han aparecido últimamente en Roblox y en algunas cuentas Y es que como ustedes ya saben o ya se imaginan porque de hecho por si ustedes no se acuerdan, no lo recuerdan enteramente Ya les había avisado que Roblox iba a aparecer unos días con ciertos baneos que ustedes debían tener en cuenta Si no querían terminar baneados y efectivamente se ha lanzado ya esta nueva oleada de baneos Que no es una oleada de baneos sino simplemente se ha mejorado la seguridad de todos Roblox Simplemente por este evento que están viendo que es The Hunt Como pueden ver dice un ganador un millón de dólares Eso quiere decir que hay un premio y ese premio lo están protegiendo Para que no puedan utilizar ustedes scripts ni executors en las experiencias para poder llegar a este premio más fácil La cuestión aquí es que si o si los van a detectar con la mayoría de executors Aunque algunos estén funcionando la cuenta que ustedes utilicen va a correr riesgos Así que tengan esto muy en cuenta para que por favor no caigan o al menos no los baneen No les baneen una cuenta importante Pero también tranquilos porque recuerden que los baneos que están haciendo no son baneos como por decirlo así permanentes Y pueden aún así jugar con executors, jugar con scripts pero utilizando cuentas secundarias Ya saben lo de siempre Aunque la verdad es que 100%, literal es un 100% de que si o si va a llegarles al menos un baneo por un día, por algunas horas Así que eso tenganlo muy muy en cuenta antes de que ustedes decidan utilizar scripts Y bueno gente pues prácticamente esta es toda la información, espero que les sirva Espero que eviten un baneo en una cuenta principal permanente Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!